Hola, soy José Lapa, soy técnico especializado en Rational. El webinar de hoy se trata de conocimiento del proceso de lavado del CERC-Center, White Efficiency, de Rational. Los objetivos son mostrar los tipos de lavado, conocer todos los tipos de lavado que tiene el equipo, informar cómo actúa el equipo en los lavados, conocer el proceso automático del equipo de lavado, resolver dudas o consultas de los asistentes. Antes de iniciar vamos a ver un pequeño video para que nos explique un poco más. Gracias por ver el video. El equipo tiene un sistema de lavado automático, el CLEANJEC más CERC. El equipo cuenta con el sistema de lavado desde el año 2000, que se inventó el lavado automático del CLEANJEC. La indicación de CERC representa el estado general de la unidad respecto a las últimas semanas y meses. Quiere decir que el sistema de lavado automático del CLEANJEC es el estado de mantenimiento del caldero. Es estas barras que ven acá. La verde quiere decir que está bien, que está limpio el caldero. Y la mala quiere decir que está con caldiche. Esto es porque sucede por lo mismo cuando va subiendo de izquierda a derecha, cuando la flecha está invertida. Es porque están haciendo cocciones en vapor, ya sea cualquier proceso, pero incluye bastante el vapor. Entonces el caudalímetro cuenta menos vueltas al ingreso del agua hacia el caldero. Son mil vueltas por un litro de agua. En un equipo de 10, el ingreso de agua está entre 6.7 litros o 7 litros de agua. Entonces el caudalímetro contaría 6.700 o 7.000 vueltas. Y cada vez que el caudalímetro cuenta menos, entonces las barras de acá comienzan a subir poco a poco. Hasta que llega a malo, si es que no lo cuidan el equipo, no hacen el lavado con el sistema CARE. Nos indica que también descuidando las peticiones de limpieza, se incrementan el número de barras. Y la flecha que aparece sobre las barras se apuntará hacia la derecha mostrándole el color rojo. Lo que estábamos indicando. Dice que en el caso de que el status CARE mejore de nuevo, la flecha apuntará hacia la izquierda mostrando el color verde y disminuirá el número de barras. Como está en la imagen, para poder bajar el número de barras, el cliente lo que tiene que hacer es darle el lavado, ya sea intenso, medio, abriantado, rápido. El equipo cuenta con 7 lavados, de los cuales solo 6 te piden pastillas. Y cuando uno programa el lavado, te van a pedir entre 3, 4 rojas y un azul. Los lavados que no te piden el azul, quiere decir que no estás utilizando el sistema CARE, no estás limpio del caldero. En la indicación de clean, de lavado, o sea, presenta el nivel de suciedad al diario de la cabina. Cualquier modo, rápido, ahorro, medio o intenso, reiniciarán el estado a una única barra verde. Entonces, las barras de limpieza que se encuentran aquí abajo, es el indicador de cómo se encuentra la cabina. Si la cabina se encuentra sucia realmente, te va a indicar acá rojo. Entonces, cuando nosotros pongamos ya sea el lavado, que nos indica que hay un rápido ahorro, medio o intenso, las barras automáticamente van a bajar hacia verde. Ahora, ¿qué pasa si el equipo está limpio y nos sigue indicando que está sucio? O sea, el equipo no físicamente lo puede ver y está limpio. Y acá nos indica que está sucio. Puede ser que hayan usado procesos que no ensucien la cabina. Ya, podrían también haberlo limpiado manual, porque pasa eso mucho, que lo limpian, sea con un trapo o con una esponja o con el mismo rollo de ducha, ni bien terminan el proceso o están limpiándolo. Pero igual está contabilizando las horas de uso del equipo. Y eso es lo que el horno toma en cuenta, las horas de uso de cada proceso para indicarnos la cantidad de barras que tiene acá. Entonces, por más que uno lo trate de lavar manual, siempre habría que lavarlo diario el equipo, como una olla. ¿Por qué? Porque se está acumulando la grasa. Porque al cliente lo único que va a ver es la cabina, pero no está viendo la parte, ya sea si es eléctrico o las resistencias, la parte que está en la turbina o el intercambiador de calor, que también es donde se acumula la grasa. Este indicador va a subir más rápido cuando hacen procesos de aire caliente, como pollo al horno, ya sea pollo a la brasa, ya sea pavo. Entonces, esos procesos van a hacer que suba demasiado rápido, porque son procesos con bastante grasa, ¿no? Entonces, el equipo así lo toma como que se está ensuciando demasiado. Entonces, cada vez que... Lo ideal sería limpiarlo el equipo diario, lavarlo diario. Por más que esté limpio, igual lo que podríamos hacer es reducir algunas pastillas al momento de lavarlo. Supongamos que estas dos barras se encuentren malas, ¿no? Está de mantenimiento malo el caldero y estará limpio si la cabina malo. Y el equipo lo vemos limpio, ¿no? Físicamente lo que podríamos hacer es reducir las pastillas. Si lo ponemos intenso, nos va a pedir seguro seis rojas y dos azules. Y en este caso lo que podríamos ponerle sería tres y un azul, ¿no? ¿Para qué? Para que el equipo sepa que se está lavando. El equipo realmente no sabe si tú le estás poniendo las pastillas o no. El equipo solo lo que hace es completar el proceso, ¿no? La única manera que... La única forma en que el equipo no se va a dar cuenta que estés lavando con la pastilla azul es cuando descalcifica. Entonces, al momento de descalcificar, debe limpiarse el caldero, obviamente. Se hace... Le quita el sarro y debe ingresar más agua. Pero si está ingresando la misma cantidad de agua, por más que sea lavado, entonces el equipo ya habría que hacerle un mantenimiento, ¿no? Porque puede ser que el sarro, el caliche que tenga adentro, formado esté bien duro y ya ni las pastillas estén actuando. Ahorita vamos a ver más detallado cómo funciona todo el sistema. Funciones durante la CleanJet más care. La secuencia del programa CleanJet rápido, ahorro medio e intenso. Los procesos de lavado se dividen en tres partes. El primero que hace el equipo es la comprobación de componentes. Luego tienen la fase de CleanJet y la fase care. Lo primero que hace el equipo al poner cualquier tipo de lavado es la comprobación de componentes. La bomba SC, o la bomba M4, se activa para expulsar el agua del caldero, ¿no? Es el drenaje. Y el electrodo le manda la señal a la válvula Y1 para que se active y lo controle mediante el caudalímetro o por el control CDS. Una vez lleno, la válvula Y3, la válvula seleno Y3, de humedificación, se activa y también es controlada por el CDS. Luego se activa la válvula Y4 del laquer, igual por el control CDS. Y luego todas las válvulas se desconectan y ya no emiten pulsos. Entonces esa es la primera autocomprobación que hace el equipo para continuar con el proceso de lavado. Si alguno de estos componentes no se activa, nos va a indicar servicio 10, que es lo más probable, que es lo que se corte acá. Podría ser servicio 44 también. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí tenemos la fase CleanJet, la fase de lavado. Luego del paso 5, lo que hace es cerrar la válvula de drenaje, la bomba M7, la que se encuentra en la parte de abajo del horno. Luego se activa la serenoide Y3, que se encarga de llenar el agua en la cámara de condensación, o el quenching, controlado por el CDS. En el caso de que el inyector estuviera bloqueado, el agua procederá de la serenoide llenada en la cámara de condensación, la Y2. Pasa mucho que a veces la Y3 se llena de sarro. Es un tubito que está debajo del motor, al costal motor, perdón, en la cabina. A veces, como tiene un orificio bien delgado, se llena de sarro, entonces no sale agua por ahí. Igual en el mantenimiento que nosotros hacemos, siempre hay que probarlo. Y verificar que se encuentre libre, que deje pasar el agua. Y ahí nos dice acá también, ¿no? Pasado un tiempo. Será bombeado desde el generador de vapor hacia la cámara de condensación. Ya una vez que se llene el quenching, se activará la M6. Y va a bombear el flujo, va a bombear el agua. hacia la cabina, ¿no? Ahora, esa agua va a chocar en el rack, donde ponen las bandejas, y luego va a caer en el motor. Y el motor va a detectar la cantidad de agua que le cae en amperios. Entonces, es importante que esté puesto el rack, porque si no, el agua lo que hace es caer directamente al piso de la cabina y no golpea la turbina y el motor, ¿no? Y cuando no golpea la turbina y el motor, no va a salir servicio 25, lo más probable, que es la bomba que está fallando. Pero realmente la bomba está bien, pero a veces no han puesto bien los rack, o también pasa mucho que a veces la chapa deflectora, donde colocamos las pastillas rojas, no esté cerrado bien, ¿no? Los pines de arriba y de abajo no enganchen bien. Y al momento de que se activa la bomba M6, la clean jet, el agua impulsa, pero está cayendo, o sea, está rebotando en el piso. Entonces, hay que verificar eso. Eso más que nada pasa en los equipos de piso, el piso, perdón, los equipos de mesa. Y en los equipos de piso, hay que verificar que el coche, el coche portabandejas, esté nivelado. ¿Por qué? Porque a veces también el horno puede estar nivelado, pero el coche cuando uno lo pone, la apertura que tienes abajo, en la, donde inicia, en la puerta, con el final, con el techo, es muy diferente en el rack. Entonces, el agua también no está, no está cayendo directamente y por momentos te podría tragar el equipo, pero a veces te va a salir que la clean jet está mal o también podría quedar residuos de pastillas rojas, ¿no? Entonces, hay que verificar siempre que esté, que el agua esté golpeando el rack de la, el rack del equipo. Y acá no se diga que el, el paso nueve, la válvula de drenaje se abre y se descarga y descarga el agua contaminada. Una vez hecho el proceso, bota esa agua y, y la vuelve a llenar. y la fase Kerr. Dicen, el paso diez, la Y4, la válvula selenoide Kerr rellena el contenedor, ya el contenedor es este, esta cajita azul, donde nosotros colocamos las pastillas, dos veces con agua. Va a llenar de agua, va a impulsar la, la bomba, y luego va a volver a llenar. Ya, esa agua se ve directamente hacia el caldero. Ahora, ¿qué pasa mucho? Que a veces, esta bolsita que ven acá contienen seis pastillitas. Entonces, el equipo cuando te dice poner cuatro rojas y dos azules, no quiere decir que vayas a poner dos cuadraditos solamente y dejar estos cuadrados, dejar las cuatro que restan en la bolsa para, para el próximo lavado, sino usar toda la bolsa, o sea, usar dos bolsas y colocarlas ahí, ¿no? Eso también pasa bastante. Ya, hay que usar las bolsas adecuadas también, porque a veces me ha pasado que he encontrado las pastillas de la versión anterior que se colocan con bolsa, pero no se colocan acá, sino en, en la turbina, en la chapa de frectora y no se diluyen y a veces te atoran la bomba Kerr, ¿no? La bomba M12. Hay que tener mucho cuidado también con este tema de colocar las pastillas. Ya. Luego nos indica que la válvula de drenaje se cierra. Paso 12. La válvula Y1 le llena el generador de vapor con agua hasta el electrodo de nivel. Una vez que ya llenó, bombeó hasta el al caldero, la válvula se llena, luego la Y1 porque va a faltar agua obviamente no es completo, no hace no hace llenado, la Y1 lo que hace es aumenta el agua y luego la bomba se activa por unos segundos para bombear parte del contenido del generador de vapor a la caja de enfriamiento, al quenche, al quenche, ¿no? luego tenemos que la Y1 la serenoide de llenado rellena el generador de vapor por encima del electrodo de nivel. Paso 15 es que la Y3 la válvula serenoide de humedificación enfríe la cámara de cocción por completo. Luego se activa el quemador y así es que esa gas o es eléctrico y precalienta de vapor a 80 grados. El caldero bueno, también la cabina ¿para qué? para que las pastillas se diluyan y hagan el proceso de descalcificación. Ya, y luego perdón, para que hagan el proceso de abrientamiento en la cabina. La bomba M6 bombea el agua de enjuague por la cámara de cocción y la válvula de drenaje se abre y descarga el agua contaminada. La bomba se vacía el generador de vapor y el generador de vapor se enjuaga varias veces mediante la bomba SC ¿no? La bomba M4 que va a abrir a veces para agotar todo el residuo que pueda tener de la descalcificación que tuvo cuando le pusimos la pastilla Kerr. Y luego por último termina ya cuando la cabina se seca automáticamente con aire caliente ya por resistencias o por quemador. La pastilla azul tiene dos funciones una que es descalcificar el equipo el caldero perdón ya cuando está frío y cuando ya calienta se vuelve abrillantador. Después de haber nosotros usado las pastillas rojas la cabina queda con residuos blancos. Entonces ahí es donde entra la pastilla Kerr y la pastilla Kerr al tener dos funciones sirve para abrillantar la cabina y ahí es por eso que cuando nosotros terminamos de lavar la cabina queda brillando y eso es lo que hace el sistema Kerr. Como nosotros tenemos que únicamente será indicado utilizar un número pequeño de pastillas Kerr en el caso de que el menos del 4% del generador de vapor esté descalcificado esté descalcificado perdón o sea si el generador de vapor tiene menos del 4% esté descalcificado el equipo va a obviar los pasos 12, 14, 16 y 19 y hace que el lavado o sea te va a pedir en la pantalla te va a salir que va te va a pedir menos pastillas ¿ya por qué? porque va a obviar esos pasos y va a hacer que el lavado sea más corto también este 4% ¿cómo lo contabiliza el equipo? mediante el CDS ya con el llenado del caldero es el que va a contabilizar ya nos indica también que si el contenido completo del generador de vapor se bombeara en la cámara de condensación un número superior de pastillas Kerr serán necesarias en el caso de que el volumen de calcificación sea superior al 4% del volumen total entonces todos los pasos se activarán y el generador de vapor se va a descalcificar si es al revés de lo que estamos acá si te va a proceder a hacerse el lavado de pastillas con Kerr y en cuanto se alcance un 20% de cal el cliente será advertido que requiere una descalcificación urgente nosotros cuando entramos a diagnóstico tenemos tres mediciones tres lecturas del caldero o sea de generador de vapor una que es la que viene por default de fábrica ya sea 6.7 litros la otra es la lectura actual y la otra es la lectura de descalcificación que es la que está hablando acá supongamos que la lectura sea 6.7 la que viene el equipo y la cartina actual es 5.1 y la lectura que nos indica que ya requiere una descalcificación urgente sea 6 entonces como el equipo está por debajo de lo permitido ya que es el 20% entonces no va a salir en la pantalla cada vez que uno lo apaga o lo enciende o cada vez que uno usa vapor no va a salir este check cal ¿no? o descalcificación y eso va a permanecer activa como dicen durante dos minutos ¿qué es lo que va a hacer el equipo ahí? va a botar el agua y va a volver a llenar ¿para qué? para ver si es que se realizó quizás una descalcificación manual ¿no? en el mantenimiento le echamos desincrustante para que quite un poco de sarro de caliche entonces el equipo asume que uno le ha hecho la limpieza y va va a hacer cada media hora o cada vez que se use vapor nos va a salir ese mensaje de descalcificación descalcificación y eso va a interrumpir el proceso de cocción del cliente ¿no? ¿cómo bajarlo? hay dos opciones ¿no? o sea hacerle mantenimiento al equipo y ver qué tanto caliche tiene verificar el electrodo de nivel de agua que también esté limpio posiblemente esté sucio y no esté no esté detectando el agua ya que el caudalímetro es un poco difícil que se dañe lo más probable es que sea el electrodo lo otro también si en caso lo necesitan lo o sea requiere usar urgente el equipo ¿no? para terminar algún proceso de cocción sería reiniciar el volumen del caldero y eso se entra a basic setting ¿para qué? solamente para que el cliente pueda terminar el proceso ¿no? y luego verificar por qué está perdiendo por qué hay poca agua en el caldero ¿no? para que hacer esos pasos los programas cleanjet cada programa cada programa de cleanjet comienza con una prueba de los componentes asociados ¿no? abrillantado sin pastillas o el lavado rápido como lo conocemos la agua fresca sin el producto químico es bombeado por el M6 a través de la cabina eso no nos indica no nos pide ninguna pastilla solo lo usamos bastante para lo que es pruebas ya el abrillantado el producto químico descalcificante es bombeado por el M4 desde el generador de vapor y el M12 hacia la caja de control y posterior la M6 bombea hacia la cabina esos son los pasos para el abrillantado el lavado intermedio el químico y limpieza se bombea a través del gabinete por la M6 lo lavado rápido ahorro medio y fuerte es el producto químico de lavado es bombeado por el M6 a través de la cabina a posterior el químico descalcificante es bombeado por el M12 dentro del generador de vapor estábamos hablando para su descalcificación parte de ese bombeado va en la caja de esfriamiento M4 y posterior al M6 para a través de la cabina los programas tienen tiempo de duración o sea cada programa demora tiene diferentes tiempos ahora también va a depender de cuántas veces le pospongamos el lavado si nosotros seguimos posponiendo y posponiendo el equipo va a sumarle más tiempo a los lavados porque el lavado ahorita llegas a intenso y te te piden tres horas y pasa una semana y tú lo estuviste posponiendo y posponiendo eso se puede convertir hasta en cuatro horas y pedirte más pastillas ya que lo estuviste postergando varias veces aquí como nota nos dice que los programas de lavado Clean Jack Masker pueden ser inicializados únicamente en el caso de que la temperatura de la cabina sea inferior a 50 grados o sea cada proceso de lavado que nosotros vamos a hacer la cabina debe estar fría ¿por qué? porque si no uno va a cerrar la puerta igual el equipo sabe que está caliente y te va a indicar enfriar la cabina una persona ahí abre la puerta y el equipo va a comenzar a hacer su enfriamiento automático acá nos indica que en el caso de que tengamos servicio 27 40 y 44 no se va a poder iniciar una limpieza que no te va a permitir el equipo lavar si nosotros tenemos uno de esos servicios ya siempre no va a salir entonces no vamos a poder lavar hasta solucionar el problema jugamos que sea un servicio 27 que es la bomba si nosotros cambiamos la bomba el servicio no se va a borrar lo que tendríamos que hacer es programar un lavado un abriantado o un lavado sin pastillas para que el equipo sepa que que ya está funcionando la bomba ¿no? Efficiency care control del circuit center dice el estado de limpieza y mantenimiento depende de los siguientes factores el uso del equipo el comportamiento de limpieza del cliente ¿no? cómo lo está usando y el grado de calcificación del generador de vapor ya eso tiene que ver bastante con el caudalímetro lo que hemos comentado lleno del caldero ¿no? el estado de mantenimiento situación a largo plazo dice cuidado óptimo se visualiza únicamente la barra verde cuando lo lavan diario cuidado medio cuando lo lavan interdiario o a veces dos veces a la semana y cuando es negligente ya están lavando una vez a la semana posiblemente no lo estén lavando ¿no? y acá también nos indican que la la petición o sea cuando uno cuando el equipo está sucio y uno lo vuelve a encender te va a preguntar si lo quieres lavar entonces por eso acá nos indica que la petición fue rechazada en muchas ocasiones también nos indica que únicamente una limpieza regular va normalizando y reduciendo la indicación del estado poco a poco hasta alcanzar una barra verde de nuevo ¿qué quiere decir esto? que si están aquí en rojo las barras y nosotros las hemos pospuesto varias veces por más que pongamos intenso esta barra de mantenimiento no es que vaya a bajar de un día para otro después de esa lavada a verde si no es que va a ir bajando paulatinamente ¿por qué? porque como el equipo como ha contabilizado más horas de lo que es lo que ya puede indicarte en el lavado va a reducir poco a poco el lavado entonces tenemos que darle otro lavado y así para que pueda estar en verde que es lo óptimo porque hay clientes que nos indican que necesitan hacer mantenimiento pero las barras siguen aquí siguen amarillos siguen rojos en ese caso hay que indicarle que tiene que lavarlo más seguido el equipo unos pasos limpieza situación a corto plazo o diario dice el estado actual de suciedad del equipo únicamente se visualizan barras verdes la limpieza ya no es necesaria se visualizan barras amarillas la petición de clean jet aparecerá pronto cuando cuando encendemos y apagamos el equipo no va a indicar que lo lavemos y si se visualizan barras verdes para indicar barras rojas es necesaria realizar una limpieza urgente los siguientes factores que incluyen en el estado de limpieza son los procesos de cocción la cocción manual los programas de cocción los tiempos de ejecución y las temperaturas todo proceso de cocción que se haga en el equipo ya sea prueba precalentamiento o si a veces el cliente que es lo que pasa mucho es que como quiere mantenerlo a 180 grados lo deja ahí prendido hasta que vuelva a cargar el horno ya está contabilizando esas horas por más que el producto no esté en la cabina el equipo piensa que asume que está ahí el producto ya que no hay manera de que sepa si en caso estén usando sin sonda que esté un producto adentro entonces el equipo va a contabilizar contabilizar y las barras van a comenzar a subir puede pasar que el cliente diga pero el equipo no lo ha usado mucho y las barras están sucias es por eso mismo porque lo mantienen a veces en la temperatura y para que ellos puedan cargar rápido dependiendo del uso de la unidad se recomendará un programa de limpieza determinado indicando el número de pastillas aquí como vemos está poniendo un lavado medio le está poniendo acá le está pidiendo dos pastillas rojas y una azul y nos indica dos horas con 19 minutos pasa mucho que a veces que estos lavados los se imagina exceptando el orientado de sin pastillas le sale una flechita roja y en tipo círculo una flechita roja y azul ¿por qué? porque ya se pasó los mensajes ¿no? o sea que quiere decir que el equipo supongamos que está en rojo te va a indicar aquí que necesites lavar en intenso supongamos que esté en amarillo te puede pedir un lavado ahorro ya entonces la flechita esa flechita que les comento que es roja y azul va a comenzar a marcarse paso a paso de acuerdo como estén las barras de limpieza y de mantenimiento van a empezar a marcarse ¿por qué? para que el cliente sepa que lavado usar si ese círculo está aquí en ahorro el cliente debería ponerle en ahorro y si está en intenso debería poner en intenso pero también se le va a marcar todo ¿por qué? porque ya está demasiado sucio el equipo hay que verificar bien ese tema también indicarle al cliente cada vez que se le hace una visita para que pueda tener la limpieza del equipo ya lo dice asegúrese que el deflector y los batidores de las unidades de 6 bandejas y de 20 de mesa y de piso estén bloqueadas y los carros de las unidades estén insertados en su posición vertical en la cabina cierra el cajón con las pastillas que cierra la cabina e inicia el programa de lavado como les indicaba anteriormente los racks hay que asegurarnos que estén bien colocados y también la chapa deflectora o el deflector como dice acá ¿para qué? para que diluya bien las pastillas también hay que verificar el empaque de puerta que no tenga no tenga fuga ya para que el equipo pueda lavarse bien si de ahí se remoza el cajón hay que verificar eso porque a veces se rompe mucho muchas veces la cajita donde van las pastillas hay fuga también de agua por ahí entonces a veces no termina no empaga bien no hace su descalcificación bien el caldero porque está fugando el contenido en las pastillas azules y bueno hasta aquí concluyó la presentación antes de pasar a la ronda de preguntas quisiera agradecer a Mixac más de 16 años de experiencia en mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica y a Mepol mis equipos y partes online aquí les dejo un pequeño video de proceso de su compra de proceso en su página web regístrate y inicia sesión en www.mispartesonline.com escoja un producto agrega el producto al capítulo de compras luego le das al botón comprar pague mediante nuestra pasarela de pago y su pedido estará próximo a su entrega puedes rastrar el producto mediante el correo o su perfil de usuario su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida como siempre los invito a visitar nuestra página web www.catega.com y seguirnos en nuestras redes sociales ahora sí comenzaremos con la ronda de preguntas pueden abrir sus micrófonos o escribir al chat José ya tenemos en el chat una consulta de Juan Malásquez sí un minuto por favor ahí está ya a ver ¿qué tal Juan? dice así como se ha quitado una pastilla roja se puede sumar un azul así como se ha quitado una pastilla roja se puede sumar un azul no entiendo la pregunta hola hola se ha desactivado el audio de Juan cualquiera de los otros asistentes si desea abrir su micrófono buenas tardes buenas tardes me escucho ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes antes que nada agradecer aquí la presentación todo muy bien se agradece ahí me pasa mucho en el honor de de seis bandejas el error 41 y el error 42 es igual relacionado con la limpieza el error 41 es sí lo intento lavar y el error 42 es la bomba care habría que verificar las helenoides para comenzar entramos a función test verificamos la y3 y la y4 se están activando ambas y luego el tema de la bomba care ya ¿por qué? porque me dice aquí según el manual que la electroválvula y4 puede ser que no esté llenando el agua y que la care esté bloqueada como eso lo podemos entrar a función test llenamos el activamos la y4 para llenar el cesto de agua ¿no? activamos luego la bomba care y deberíamos llenar el caldero ya si en caso no llene el caldero posiblemente tu bomba care esté dañada o quizás esté rota una paleta que es lo que pasa mucho a veces también le ha caído puede ser un poco de bolsa ahí en la canasta o en la tubería puede ser que esté imprenada y no esté llenando el agua buenas tardes buenas Renato una consulta yo tengo un horno racional de 10 bandejas y últimamente he tenido un problema con el error 14 me sale error 14 sobre referente al electrodo de nivel de agua el cual ha sido cambiado pero muy aparte de eso tengo que el equipo a ver el equipo de 10 bandejas racional se encuentra pegado a una distancia de cuánto 10 centímetros hacia de otro racional de 20 bandejas igual no de mesa entonces quisiera saber si de repente por el tema porque bueno según racional el manual nos indica que tiene que tener una distancia mínima de 14 pulgadas entonces quisiera saber si eso también hace referencia sobre el tema de la distancia porque me está botando error error 14 pero el electrodo es nuevo y el error no es constante o sea me varía a veces me sale a veces no me sale ahora por ejemplo ya no ya me dejó lo he distanciado un poco y me dejó de salir error 14 mira yo yo ahí en ese caso podría no 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 tenía nada que ver la distancia ya ¿por qué? porque el tema de distancia podría ser para el tema de que esté sobrecalentándose el equipo ya que esté subiendo la temperatura en la parte eléctrica ese sería un punto pero si hay que respetar obviamente las medidas que nos indica Rational pero el servicio 14 te podría salir más que nada puede ser que no esté el cable tierra ya posiblemente no esté haciendo un buen contacto con el caldero el terminal habría que medirle el cable directamente ese sería un punto si ya le cambiaste el electrodo sería el cable de la tarjeta hacia hacia el electrodo lo otro que también pasa mucho es que a veces la tarjeta ya es la que no envía la señal porque si me ha pasado que teníamos que cambiar tarjeta por el electrodo porque a veces no le manda el voltaje que debe ser si es que no tiene agua tiene que marcarte entre 1.5 voltios o 3 voltios y si es que tiene agua tiene que enviarte 0 y bueno la temperatura normal en la que debería estar en todo caso los componentes electrónicos referencial porque bueno tú revisas el historial entras al historial y te da creo que como mal me recuerdo es 80 grados en el máximo yo lo tengo en el equipo en 63 si no me equivoco está muy alto lo ideal es que esté en 47 grados 50 que siempre esa temperatura es la ideal pero si está por encima si está un poco alto no habría que tienen campana sí lo que pasa es que ahorita las campanas también tienen un tema que están inoperativas y eso es lo que también me está perjudicando aparte que tiene sistema de inyección también disculpa sistema de inyección de aire tiene sí 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 tiene sistema de inyección pero el sistema de inyección en el área está como que a un par de metros de distancia de las campanas más referencial para el área no casi les lleva a los equipos las campanas podrían estar influyendo inclusive en el quemador también te pueden influir ya que al momento de hacer la combustión no esté subiendo no esté jalando hay que tener cuidado eso es eléctrica mayormente ah eléctrico eléctrico sí ok otra consulta bueno ahí referencial el tema del rack el que mencioné en el proceso de lavado más o menos aquí hace referencia me queda un poco de duda si de repente yo tengo que meter un rack o al menos lo que entendí a la hora de lavado el equipo se lava el equipo se lava sin bandejas para comenzar porque a veces pasa mucho que el cliente pone las bandejas para lavar las bandejas o he encontrado hasta ollas que han puesto porque como las pastillas rojas quitan realmente quitan la grasa lo segundo es el rack ahora los racks son los donde van las bandejas donde van las bandejas que pasa que a veces se mueven o a veces está roto el pin que va en el techo donde están sujetados y no están colocados bien entonces cuando el agua va a golpear debe rebotar en el rack para que vayas el motor para que te detecte la corriente el exceso de corriente que va a tener pero si no está bien colocado el tiempo va a subir va a comenzar a subir recuerda que falta una hora y no va a bajar y va a comenzar a subir hasta que te va a botar un error el tema de bandejas solamente bueno lo que tengo entendido es permitido solamente las de Pollo la Brasa para su lavado interno dentro del equipo sí sí no hay ningún problema con esas bandejas porque son como unos alabros ok gracias buenas tardes José ¿qué tal Adrián? ¿qué tal? cuando se estuvo lavando un equipo uno de 20 bandejas comenzó a salir servicio 27 el grifo no se cierra salía mensaje en la en la la pantalla esto porque cuando se hizo el test de prueba o sea todos los componentes estaban bien ya servicio 27 dice la válvula de drenaje de desagüe o de drenaje no se encuentra en su posición dice el interruptor de la válvula de desagüe no funciona correctamente lo podríamos reiniciar en Basic Setting para que contabilice de nuevo los tiempos y segundos dos segundos obviamente no tiene que estar atorado porque a veces una vez me ha pasado donde cuando instalaron una campana no sé cómo llegó un perno o una tuerca grande ahí que estaba bloqueando la válvula ese es uno lo otro que a veces se posiciona mal lo me ha pasado varias veces en el lavado si me indicas ese error de 27 donde la válvula está posicionado cuando hace el lavado podrías ponerlo para ver los parámetros no me acuerdo cómo se llama la opción pero ventana de datos si no me equivoco y ver cómo está trabajando ahí la válvula de desagüe al momento de que comience a lavar y si ves que está entre abrir y cerrar y cuando debería bombear el agua cuando debe bombear el agua cuando activa el M6 la válvula M7 debe estar cerrada y si ves que está abierta la puedes posicionar manual eso he hecho varias veces ¿para qué? para que el equipo asuma ¿no? para que el equipo vuelva a reconocer la válvula de bola eso es con respecto al servicio 27 gracias Henry Dorríguez nos pregunta hola José ¿por qué se quema el cobertor del generador de vapor hacia el lado de la cabina del horno? el cobertor ¿te refieres al aislante del generador de vapor? ¿a la fibra? ¿o te refieres al tubo siliconeado? el aislante no debería quemarse no debería ¿por qué? porque está diseñado para que trabaje a alta temperatura ahora si se está quemando posiblemente hay una fuga ¿ya? posiblemente hay una fuga o tengas poca agua entonces se esté calentando más el caldero hay que verificar ese tema ahí ¿cuál es la fuga? ¿cuál es la fuga? ¿cuál es la fuga? Gracias.